Señora Camones, buenos días. ¿Cómo está, Fernanda? Buenos días. Buenos días, sí. Estamos con haber huertas acá, deseosos de saber qué expectativas tiene usted sobre la identidad del próximo primer ministro y sobre la orientación general que el nuevo gabinete deba adoptar. Bueno, lo que esperamos nosotros, bueno, todos los peruanos en realidad es que se apose a una persona que se comprometa con todas las grandes necesidades que está teniendo nuestra población, ¿no? Hoy aparentemente ya tenemos un trabajo de coordinación, por llamarlo de alguna manera, entre Ejecutivo y Legislativo, y pues corresponde al premier ser ese nexo entre Ejecutivo y Legislativo para poder coordinar acciones y empezar a trabajar por las necesidades, repito, de la población, que la población viene esperando durante todo este tiempo de conflictos que se han vivido entre Ejecutivo y Legislativo. A través de las carteras ministeriales, ver toda la problemática de salud, de educación, y el tema principal hoy en día es agricultura, ver el tema de los fertilizantes. O sea, si nosotros no le podemos dar especial énfasis al problema de la agricultura, vamos a tener un próximo año bastante crítico. Entonces, tiene que tener esa muñeca política y técnica para poder ayudar a la población a que sus necesidades sean atendidas en el más corto plazo. ¿Cree usted entonces que ha llegado el momento, y dependiendo de quién lidere el Consejo de Ministros de Poder, tener una agenda mínima? Y le pregunto, si es que es tal como se indica que el señor Otárola sería primer ministro, ¿ustedes estarían de acuerdo con esa designación? Mire, si la presidencia de la PCM recae en el señor Otárola, mi posición particular es favorable. Pienso que es una persona que tiene experiencia en ese nivel de gestión pública, es una persona que puede generar los consensos también con el Legislativo, una persona que puede ser ese mediador entre uno y otro poder del Estado, y sobre todo ejecutivo, una persona que sea ejecutiva y rápida en atender las necesidades, en tomar las mejores decisiones, no solamente es un profesional, sino sobre todo tiene la experiencia, repito, en ese nivel de gobierno. Yo particularmente no estaría en desacuerdo. Señora Camones, mientras hablamos con usted, hemos tomado conocimiento de un tuit que ha sido emitido por una autoridad que habla en nombre del Gobierno de México, permítame que se lo lea para que nos dé su opinión. En nombre del Gobierno de México, recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político, fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina. Eso es el tuit oficial publicado en nombre del Gobierno mexicano. Su opinión, por favor. Bueno, yo lamento mucho realmente que por una percepción totalmente equivocada que ha tenido el presidente López Obrador, se haya vendido una historia totalmente equivocada e irreal a lo que realmente ha pasado en el Perú. Pedro Castillo y su familia no son perseguidos políticos. Pedro Castillo ha sido un presidente que, lejos de su incapacidad para gobernar, ha sido un presidente que ha cometido delitos, un presidente que ha ejecutado un golpe de Estado, que ha incumplido y ha infraccionado nuestra constitución política del Perú. Entonces, no tiene otro nombre si no es una persona que ha infringido esto y que es un golpista. Eso no puede por qué catalogarse, y mucho peor en el caso de la familia, como una persecución política. Aquí hay investigaciones sobre una posible organización criminal que se habría gestado dentro del Palacio de Gobierno y en el que el expresidente de la República sería el cabecilla de la organización y parte de también su esposa, también sus cuñados. Entonces, no se puede disfrazar una posible comisión de delitos con una persecución política. Entonces, lo que está haciendo López Obrador en México es vendiendo una historia totalmente irreal y está tratando de distorsionar lo que realmente pasó. Y lamentable, porque no se pueden romper las relaciones con un país hermano en base a mentiras. Lamentablemente, tienen un presidente en México que está apañando a un presidente que ha delinquido. Ha inspeccionado a la Constitución y ha dado un golpe de Estado aquí en el Perú. Y lo que pasa con la esposa y con los hermanos, porque posiblemente los hermanos también estén en México, es totalmente irregular. Ellos han tenido que quedarse acá en el Perú a responder a la justicia peruana, a que se investiguen esos delitos, y si es que los han cometido, pues que pese sobre ellos toda la ley. Que pese sobre ellos todo el peso de la ley. Congresista Camones, hoy en la Comisión Permanente se va a dar cuenta del informe final de la denuncia constitucional. Son dos denuncias acumuladas contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Desde la subcomisión de acusaciones constitucionales se había recomendado acusar a la exfiscal. No solamente quisiera que nos recuerde, porque en este país pasan muchísimas cosas, que le recuerde a todos los que nos están escuchando y viendo cuál es la esencia de esas acusaciones, sino cuáles son los pasos a seguir también luego de que esto lo vea la Comisión Permanente. Bueno, en la subcomisión de acusaciones respecto a la denuncia que se formuló contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, nosotros recomendamos acusar a la señora Zoraida Ábalos por la presunta infracción constitucional del artículo 159 de la Constitución Política en el inciso C, y se ha solicitado también su inhabilitación por el periodo de cinco años. Eso de acuerdo a lo que establece el artículo 100 de la Constitución. ¿Qué es lo que se le reproche exactamente de acuerdo a esas referencias legales que nos ha transmitido? A ver, la denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos y también por la congresista Glaís Echaís. A ella se le está acusando por la infracción, una infracción constitucional, y la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Ese es el delito por el cual se le está acusando a la exfiscal de la Nación, y se le está haciendo en antejuicio político. Estos artículos están tipificados en el artículo 377 del Código Penal. La denuncia constitucional es la número 209. Repito, que ha sido formulada por la congresista Patricia Chirinos Venera, y también está acumulada en esa denuncia la denuncia número 231, que ha sido formulada por la congresista Glaís Echaís. Muy bien, vamos a ver qué curso se le da en el Parlamento a esta denuncia. Entonces, muchas gracias por su tiempo, señora Leidy Camone. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de APP.